saludos buenas amigos gracias por estar con nosotros en este su canal educativo e informativo quiero compartir con ustedes esta información en este momento de noticia o de magisterio nacional rd donde se ha hablado el día de hoy lo como van a ser nombrados los directores que pasaron este concurso de oposición 2021 aquí van a estar algunas algunos detalles que dan en este vídeo sé que le voy a dejar con el vídeo para que tengamos las informaciones con relación a la gente que nos está preguntando sobre los directores hay dos elementos ahí verdad primero sabemos que pasaron más directores que las plazas disponibles y hay una cantidad de plazas que tienen los distritos por ejemplo que tienen 80 directores que pasaron en el concurso pero le están presentando que tienen sólo 10 y esto lo dijimos en algún momento ahora 10 disponibilidades porque porque una cantidad de esas 20 plazas eran de directores interinos que pasaron y se quedan en sus centros hay que tener pendiente eso porque hay cierta confusión no quiere decir que si como director tú pasaste con una nota mayor que un director interino que ya estaba en el puesto te van a dar la plaza de él no es el director interino se queda en su plaza aunque haya sacado una menor calificación que tú porque él tiene unos derechos adquiridos porque lo que eso fue que ya completó su esquema esa escuela no estaba sin director esa escuela tenía director de los que eran nuevos que eran docentes o coordinadores que pasaron se les van a asignar escuelas que no tenían directores o a medida que los directores vayan saliendo pero no es que a julio que era director del liceo x y pasó lo van a quitar para mandar a alguien que sacó una mayor nota eso no está contemplado ya julio adquirió regularizó su estatus se queda siendo director allí la designación viene más adelante pero él no va a ser sustituido porque ya él está hábil para quedarse ahí que bueno porque recuerde que esa fue una propuesta de la asociación dominicana de profesores y